Esta cobija es de una tela estampada azul marino con blanco. Es una cobija opción moderna, muy hermosa. Está combinado en este caso con un gris claro, pero queda bonito también con el mismo color crema, pero me encanta esta combinación. Son de tres colores, entonces podría hacer el bordado de nombre en el lado gris con azul marino, o si quiere algo diferente puede poner también rojo, un verde, quedaría lindo. Lo puede hacer en cualquiera de los dos lados. Si lo hace en gris, sí funciona, pero no se ve tan claro como si estuviera en el lado sólido. Pero es una cobija, muy hermosa. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also, you can click to the right on any of our store websites, and down below you'll see our social media icons. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much.